Insisto, Núñez va a tener que hacerle el balance de salida, cuidando sí al ganador de la vuelta, que lo tienen ahí, a Mariano Defino. A Mariano Defino que está ahí metido y que fue un gran ganador de la vuelta ciclista del Uruguay, como siempre, como ya lo sabíamos en el 2014. Ahora, ¿cómo viste al Fénix? Hablando justamente del Fénix en la mañana, ¿cómo trabajó el Fénix? ¿Siempre en el pelotón? Muy tranquilo, muy tranquilo, no fue protagonista, seguramente por eso se lanza. Esos cuatro que te nombré, Cerro Largo, Fénix, Amanecer y Alas Rojas, seguramente se lancen a ganar la etapa. Pero quiero mandar un destaque brutal a lo que hizo Sergio Sartor. ¿Te acordás de Sartor, el manota Sartor? Sí, el manota Sartor. Que corría en el 80 por el Maroñas, el mismo Sartor. Impresionante el trabajo que le hizo a Nico Méndez antes del segundo embalaje por el premio de la cima. ¿Cuántos años ya de Sartor? Es así que lo despega, prácticamente. Pero la pose de Sergio Tesitore arriba de la máquina nueva que se hizo traer, la medida que salió, incluso a probarla de noche, realmente asombraba verlo ahí a rueda de Matías Médici, verlo a rueda de Jorge Bravo. Y entonces una etapa que terminan dominando los mayores. Vamos a darle paso a Pepe Mancilla porque se viene la carrera, se vienen los ciclistas, se viene la llegada aquí a Santa Lucía. Están transitando el último kilómetro de esta primera etapa del Gran Premio Antel. Están transitando el último kilómetro de estos 174 que nos trajo desde la puerta del Club Ciclista Fénix. Más concretamente allí fue la alargada simbólica. Desde el kilómetro 13 de la Ruta 8 se viene la definición aquí en Santa Lucía, en la vieja Villa San Juan Bautista. Aquí en Santa Lucía se viene entonces esta definición que será apasionante a pelotón cerrado por lo que se nos está informando en este momento. Una definición en la que habrá varios nenes, varios nenes para un solo trompo. ¿Quién levantará los brazos en esta línea de sentencia? Aquí en la avenida Doctor Antonio Leñani. ¿Será acaso alguien de la casa? ¿Será alguien del Schneck Ciclismo? Mucha gente expectante aguardando justamente la definición. Acá viene la policía, caminera que abre el camino. Se viene la definición, ya están pisando las puertas de Santa Lucía. Las palmas del público, apasionante final. Allá vienen señores. ¡Ah, Gualola que se quema el rancho! Viene la definición con un hombre de Nechnek de frente. Aparece el Cabeza Aguilar, 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 el Cabeza Aguilar primero. Ganó el último ganador de la Ruta de América, el Cabeza Héctor Fabián Aguilar. De punta lo arrancó y lo remató él, como Juan Palomo hizo. Yo lo cocino, yo me lo como. El Cabeza Aguilar con ADN de embalador. Los mató a todos, con luz ganó el último ganador de Ruta de América, de Gran Premio Antel. Hace un año atrás pone la primera en casa. Atención a los quinieleros, juéguenle a la cabeza. Ganó Aguilar en Santa Lucía. Y juéguenle al uno porque mostraba justamente su camiseta de líder con la que largó y con la que terminó el año anterior. La cuadragésima tercera ganó esa malla. Hoy la defiende y es el líder de Ruta de América. Fue imponente la definición del Cabeza Héctor Fabián Aguilar para quedarse con el primer premio, con el primer puesto de esta primera etapa del Gran Premio Antel aquí en Santa Lucía. La alegría de la gente. La gente del Schneck Ciclismo celebra por todo lo alto esta victoria. Aquí está la clasificación. Entonces, la clasificación de la etapa, ¿verdad? ¿Es esta? ¿Verdad? A ver. Acá hay un error. Acá hay un error. El error de Pino no entró en la primera lugar. No, no. Acá hay un error. Ahí está la gente del Schneck. Del Schneck festejando por todo lo alto. Acá hay un error del Schneck festejando por todo lo alto. La victoria de Héctor Fabián Aguilar que con luz ganó esta primera etapa del Gran Premio Antel. Fue claramente Aguilar el ganador. Sí, además fue felicitado por el segundo lugar que no tuvo el club ciclista Fénix. Que no vi si fue Soto, ¿eh? Claro. Es cierto. Fue primero Aguilar. Eso claramente primero Aguilar. Estamos definiendo quién fue el segundo, quién fue el tercero en esta clasificación. Aquí en Santa Lucía. Notable ataque también del Cerro Largo. Cómo atacó Alan Presa. Atacó y se jugó en el embalaje en el instante final. El Cabeza Aguilar primero a Maca hacia la derecha y hacia el centro de la calzada para ganar y ponerse con una superioridad tremenda. No sé si fue Richard Mascarañas o Rodríguez Conelli que lo trajo al Cabeza Aguilar. También venía trayéndolo al piojo Presa, Vilker Castro. Claro, claro. Que estuvo en esa definición. Hubo un juego de equipo. Tenía que atacar a dos. Exactamente lo que decía. Por un lado el Schneck, como decía Gustavo, el Schneck ciclismo. Y por el otro lado el equipo de Cerro Largo. Dos pesos pesados como para quedarse con esta primera etapa. Que finalmente quedó en casa. Finalmente queda aquí en Santa Lucía con la victoria del Schneck ciclismo. Con la victoria del Cabeza Héctor Fabrán Aguilar. Que ustedes han tenido en directo como cada vez, como cada día, como cada mediodía. En directo en la pantalla de BTV. Aquí estamos entonces. Se ven los restos del naufragio de una etapa durísima. Durísima. Dos minutos cincuenta y dos. Este grupo, ¿eh? Y hay otro grupo muy grande atrás también. Sí, es cierto. Hay que ver entonces cuál es el porcentaje que se da hasta cuándo los ciclistas pueden entrar en una etapa que, si bien no tuvo mucho viento, pero fue una etapa muy dura por lo veloz. Más de veinte minutos quedan fuera de competencia. Más de veinte minutos quedan fuera de competencia. Entonces vamos a esperar la confirmación. Entonces vamos a esperar la confirmación de quién terminó en segundo, en tercer, en cuarto y en quinto lugar. Para, bueno, ver en definitiva quiénes son los que ocupan el podio hoy aquí en Santa Lucía. Mientras podemos confirmar que Enrique Peculio, del estudiante Celcoya, se apodera de la primera malla del premio Sprinter. Después de un trabajo fundamental, tercero en un embalaje, primero en otro. Se puede decir que fue el ganador del cincuenta por ciento de la competencia, Peculio. Sí, señor. Meritorio, justo con Guedes. Bueno, sería un tercio entonces, porque también redondeó un trabajo excepcional. Nico Méndez, como le decíamos, logra tres puntos igual que Guedes, pero como gana el último embalaje, se queda también con la primera malla del premio de la cima. Ganó el cabeza Héctor Fabián Aguinar en Santa Lucía. Es nexiclismo, Santa Lucía está de fiesta, celebra por todo lo alto la victoria en esta primera etapa del Gran Premio Antel. Nicolás González Blanco. Bien, gracias Pepe, gracias Gustavo. Bueno, a ver, lo que ha ocurrido es que hubo apenas un error en las computadoras que marcaban los chips del final de la competencia. Eso hace que se esté trabajando raudamente en este momento para poder solucionar ese inconveniente técnico y de esa manera poder sí confirmar cómo se ha terminado esta clasificación general de esta primera etapa aquí en Santa Lucía. Nosotros vamos a ir a una pausa, señores. Más adelante llegará el podio. Así estaremos nuevamente contando y premiando a los mejores de esta mañana de martes 17 de febrero. La pausa y ya seguimos en un rato aquí en Santa Lucía. La pausa y ya seguimos en un rato aquí en Santa Lucía. Camina alegre todas las mañanas, la caravana multicolor. Ramos varones por los caminos, bajo la lluvia o ardiente sol. Son los ciclistas porque ellos quieren siempre algo hermoso para querer. Pruebas que buscan la ansiada meta cuando el atleta quiere vencer. Ya comienza el pedalear de un evento internacional. Rú, rú, rutas de América es valor, rutas de América es tesón, rutas de América es calor, rutas de América es vigor, rutas de América es amor, rutas de América pone siempre el corazón. La, 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 la. Camina alegre todas las mañanas, la caravana muy rico olor. Ramos varones por los caminos, bajo la lluvia o ardiente sol. Son los ciclistas porque ellos quieren siempre algo hermoso para querer. Pruebas que buscan la ansiada meta cuando el atleta quiere vencer. Ya comienza el pedalear de un evento internacional Ru, ru, rutas de América es valor Rutas de América es tesón Rutas de América es calor Rutas de América es mi...